Ya está, ya está, ya está. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que acaba de meter un hat-trick Vinicius. Un hat-trick Vinicius. En un partido que el Real Madrid iba a perder. Estaba muerto el Real Madrid. Iba a llegar al Clásico en crisis. Se iban a encender todas las alarmas. Éramos ultra favoritos en la primera parte. Y ha acabado el Real Madrid goleando con 5 goles y un hat-trick de Vinicius. ¡Me van a volver loco! ¡Me van a volver completamente majara! ¡De manicomio vamos a acabar los culés! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡No! Es increíble. Os lo juro, es increíble. Lo he visto tantas veces. Y aún así me sigo sorprendiendo todos y cada uno de los días que pasa. Me sigo sorprendiendo. Un Real Madrid que no ha jugado a nada en la primera parte. A nada. Estaba muerto. Literalmente muerto. Era imposible. Ni el estadio acompañaba, ni los jugadores, ni el entrenador. Nada. Hoy nada. Ha salido Valdano diciendo, no hay ambiente de remontada. ¡Cinco goles han metido! ¡Cinco! En 45 minutos. Con otra exhibición del pesado de Vinicius. Os lo dije en el último vídeo. ¡Qué pesado eres, Vinicius! ¡Qué pesado eres! Tío, hay gente que dice que no se merece el Balón de Oro. ¡Iros a tomar por el culo, tío! ¡Iros a tomar por el culo! Es el mejor ahora mismo con mucha diferencia. Es desesperante como culé. Es desesperante. En el minuto 60 ha metido el primer gol del Madrid. En el 60, ¿eh? ¡Lleva uno! En el 93 ha llegado el quinto. Para acabar, para redondear, ¿no? Para dejar aquí, para dejarnos completamente locos. No puedo más con esto, hombre. No puedo más con esto. Casi que prefiero un 5 a 0. Y arrasando desde el primer minuto que me hagan esto, ¿eh? Que me hagan esto. Estaba rajando del Real Madrid, que no os hacéis una idea en Twitter. O sea, estaba rajando diciendo... Esto es imposible. Ya es que no tienen nada que hacer. Se le ha ido el equipo a Ancelotti. Y de verdad van a pasar de estar en crisis a llegar lanzadísimos al Clásico. Y mañana yo, por favor, por favor, Barça, por favor, ¿eh? Por favor, Barça, por favor. Mañana contra el Bayern de Múnich. Es increíble. Otra vez más. Entonces, es repetitivo. Es que es una cosa. Otro año, y otro año, y otro año, y otro año, tío. Es increíble, tío. Es acojonante. Vamos a comentar un poquito el partido. Porque esto es para volverse loco. Es para volverse loco. Son dos partidos completamente distintos. Y además tengo que hablar de Nuri Sahin, ¿vale? Del entrenador del Borussia Dortmund. Porque, madre mía. Eres un cagado. No aprendéis. No aprenden los entrenadores que van a jugar al Bernabéu. No aprenden. Iba 0-2. Tenía el partido controladísimo. Y lo que hace es encerrarse. Se checha atrás. Que eso no sirve contra el Real Madrid. Que servirá en Alemania, puede ser, contra la mayoría de equipos. Contra el Real Madrid no sirve. Que mira, fútbol, que eres piego, muchacho. Que los que llegamos, llevamos viendo al Real Madrid sufriéndolo y padeciéndolo, lo sabemos. Lo tienes muerto. Vas 0-2. Pesa por el tercero, ya por el cuarto, ya por el quinto. Coño, que está muerto en el suelo. Písale la cabeza. Y lo dejas vivo. Y te cagas. Y tienes miedo. ¿Y qué hace el Real Madrid? Te mete 5, tío. Te mete 5. Y nos vuelve locos. Madre mía, el entrenador del Dortmund. Madre mía, Nuri Sahin. Merecido te lo tienes. Cagón. Cagón. ¿Eh? Otro, sí. Venga, otro defensa más. 5. Todos a la olla. Llega el primero del Real Madrid y yo pensando, ué, mierda. Ya está. Ni los madridistas creían hoy, tío. Ni los madridistas creían hoy. Cagón, que eres un cagón. Vamos con el partido. Primera parte. Bochornosa y lamentable del Real Madrid. El Borussia Dortmund se ha paseado sin hacer un absoluto partidazo. Se ha puesto 0 a 2 con dos errores monumentales de Lucas Vázquez. O sea, Lucas Vázquez encima es el que mete el tercer gol. Cuando había hecho un partido lamentable, porque lo estaba haciendo lamentable. O sea, ha regalado los dos primeros goles. El primero ha perdido él el balón que ha acabado en gol. Muy mal defendido. Y el segundo ha perdido completamente la posición. Ya ha llegado uno del Dortmund rematando solo. Después del 0 a 2, el Real Madrid ha despertado. Ha tenido dos palos, que es increíble, ¿no? Como han podido fallar. Pensaba, bueno, hoy tendrá el Real Madrid mala suerte. Mis cojones tendrá el Real Madrid mala suerte. Y así acabó la primera parte. Un Real Madrid que estaba mal. Que estaba jugando mal. Que no había actitud. Que si a mí me dicen en la primera parte que los dos equipos firman el empate, pienso, seguramente habrán apostado al empate. Porque no había ningún tipo de intensidad. No había nada. No había nada. Y se ha ido 0-2 el Dortmund muy tranquilamente, haciendo un buen partido sin ser una exageración. No aparecía nadie. Mbappé no aparecía. Vinicius no aparecía. Lucas Vázquez era un drama. Y entonces ha empezado la segunda parte. ¿Y en qué minuto ha hecho el tonto de Nuri Ságin el cambio? Minuto 55. Minuto 55. Con 0-2 en el marcador. Ha sacado a un extremo izquierdo para meter a un central. ¡Inútil! ¡Inútil! Minuto 55. ¿Sabéis en qué gol ha llegado el gol del Real Madrid? En el minuto 60. Gol de Rüdiger en una muy buena asistencia de Kylian Mbappé. Que hasta entonces la verdad es que estaba haciendo un partido lamentable. Estaba haciendo un partido terrible. Solo perdía pelotas. No presionaba. No estaba haciendo nada. Pero en esta jugada Mbappé lo hace muy bien. Le pone un balón milimétrico a Rüdiger y pone el 2-1. Minuto 55 os he dicho. Minuto 60. Gol del Real Madrid. Minuto 62. Gol de Vinicius Junior. Y el Real Madrid en dos minutos empataba el partido. Y estaba lanzado. Una segunda parte perfecta del Real Madrid. Del Real Madrid que hemos visto durante muchos años. Incluso el año pasado. Hace dos, hace tres, hace cuatro. Un Real Madrid sin ningún tipo de miedo a que le metieran gol. Lanzado, tocando, jugando, con coraje, con garra. Y que metía mucho miedo. Ha metido muchísimo miedo en este caso al Borussia Dortmund. Dos a dos. Ahí el partido se ha relajado un poco. Pero tenía un amo y señor. Tenía un amo y señor. Y ese era el Real Madrid. Encelotti ha empezado a hacer cambios. Ha metido, ha sacado a Luka Modric. Y ha metido en este caso a Kamavinga. Y el que peor lo estaba haciendo del partido. El que había regalado los dos goles. Ha metido el 3-2. Y ha metido la remontada del Real Madrid. Ha sido Lucas Vázquez en una jugada prácticamente individual. Donde se ha lesionado, en este caso, Rodrigo. Y ya manos en la cabeza. No puede ser. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y no es solo otra vez, otra vez, otra vez. Es que entonces ha vuelto a aparecer Vinicius. Porque el que ha liderado la remontada. El que se ha echado el equipo a la espalda. El que ha dicho, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Ha sido Vinicius Junior. Aunque no hubiera metido los dos últimos goles. Aunque solo hubiera metido, en este caso, el segundo gol. Ha sido Vinicius Junior. Pero no solo ha dicho 3-2. Aquí estoy yo. No es que les vamos a meter 5. Gol también de Vinicius Junior, en este caso. A pase de Bellingham y acabando con un absoluto golazo. Una jugada de esas de estar rápido en el minuto 93. Físicamente perfecto. Se marca una carrera de no sé ni cuántos metros desde el medio del campo. Y redondea la noche con un hat-trick Vinicius Junior. Y hay gente, madridistas conozco, que no lo quieren en el Real Madrid. Ojalá se fuera mañana mismo del Real Madrid. De verdad, ojalá. Es difícil hoy comentar las cosas malas del Real Madrid que las ha tenido. Muy difícil. Porque la alineación de Ancelotti era un absoluto suicidio. Con Modric, Valverde y Bellingham en el centro del campo y el tridente arriba. No le ha salido bien. O sea, pese al 2-2 como iban, no le ha salido bien. Ha sido un desastre. Sé que con Camavinga ha mejorado absolutamente todo. Pero, pero, es que parece que este 0-2 al Real Madrid le haya venido bien. Parece que le haya venido bien, ¿no? Thibaut Courtois, pues, ha parado una. No ha estado mucho más. Pero es que, es que para mí esto se... Es que, de verdad, es con un Bellingham que no ha estado fino. Con un Valverde que ni fue ni fa. Con un Modric que ni fue ni fa. Con un Lucas Vázquez, lamentable. El Real Madrid crece, renace. El ADN, yo qué sé cómo lo queréis llamar. Porque tiene un tío que se llama Vinicius Junior. Que es un maldito pesado. Que es muy bueno. Que en los momentos calientes es el que aparece. Y por eso gana el Real Madrid. Por eso mismo gana el Real Madrid. No se puede. Eso es insoportable. Esto es inaguantable. Es inaguantable. Van lanzados al Clásico. Lanzados al Clásico. Solo por este partido con lo mal que habían empezado, tío. Madre mía. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.